La circulación de los virus respiratorios respecto al año pasado aumentó un 50% este año y se adelantó un mes, lo cual tenemos una alta demanda de virus respiratorios en toda la región, es por eso que también se adelantó la campaña de invierno por lo menos una semana antes para poder disponer todos los recursos en los centros de salud y de esa forma dar la mejor atención, una atención de salud digna y oportuna para todos los habitantes de nuestra región. Tanto los SPAM como los SECOV están implementando estrategias para contener la demanda que vamos a tener en invierno, para eso vamos a reforzar con médico en el horario despertino, que significa horario despertino desde las 5 de la tarde hasta las 20 horas, reforzando la atención de médico general para la atención de enfermedad respiratoria. A la vez en los SAPUS de nuestra comuna tenemos 5 SAPUS, 3 cortos y 2 largos, esos SAPUS van a estar implementados además con refuerzo médico y con kinesiólogos para poder hacer kinesiología respiratoria a los niños menores de edad. Yo creo que el invierno este año viene bastante duro y es por eso que el llamado es a que las personas que no se han vacunado aún todavía están a tiempo de hacerlo, de tomar las medidas, para eso nosotros los SAPUS de Viña del Mar van a estar disponibles siempre para atender a las personas, pero no se olviden, todavía están a tiempo de vacunarse. ¡Vaite!